Ya pasó un año, ya pasó un año del hallazgo del cuerpo de esta joven, Deban y Escobar. Sin embargo, los papás de la víctima experimentan un cúmulo de sentimientos y muchas, hartas, bastantes interrogantes aún en el aire. Esperan que la autoridad encuentre a los responsables. Filtraciones, malos malentos en las cadenas de custodia, información falsa. Tal vez porque no era su hija. Porque pónganse en el papel de nosotros. ¿Cuántas veces se tuvieron en ti? ¡No! Me decía que esto era un circo, esto no es un circo, mi hija está muerta. Un año ha pasado ya desde la desaparición y muerte de la joven estudiante universitaria, Deban y Susana Escobar Basaldúa. Pero a 12 meses de que ocurrió la tragedia, ¿cuál es el balance para los afligidos padres? Me decía que esto era un circo, esto no es un circo, mi hija está muerta. Hay un balance de mucha corrupción, un balance de muchas, este, negligencias, un balance de muchas desatenciones, una sociedad molesta. Cuerpo encontrado, se trata de Deban y Susana. Don Mario Escobar dijo que, de alguna manera, lo sorprendió o desconcertó la forma de trabajar de la Fiscalía General de la República por el sigilo con el que ha estado integrando el expediente. Hay un cuerpo, ¿qué hago? ¿Lo reconozco? No, hay que seguir un protocolo de 12 horas. ¡12 horas, por favor! No sabíamos cómo se manejaba la Fiscalía General de la República, pero de alguna manera estamos aprendiendo. Acudimos con ellos en enero, acudimos con ellos en febrero, en marzo no tuvimos el llamado. Tenemos avances dentro de la carpeta que, de alguna manera, eso sí me lo pidieron los abogados, ser muy sigiloso con lo que vamos a estar comentando. Sin embargo, a un año de su irreparable pérdida, estos padres experimentan un cúmulo de sentimientos y bastantes interrogantes aún en el aire. Muchas emociones encontradas porque ahorita sentimos tristeza, impotencia de que el caso no se ha resuelto ya a 12 meses, que no hay nada de nada, de ningún resultado de nada. Pero, ¿qué es lo que ellos esperan de las autoridades que ahora están a cargo de la investigación? En este caso, la FGR. Queremos encontrar la justicia y la verdad. Queremos encontrar a los culpables del feminicidio de Devani. Queremos encontrar a los presuntos responsables, que pague quien tenga que pagar, que si hubo una eligencia por parte de algunas autoridades, que se les abra una carpeta de investigación. Hablamos de Rodolfo Salinas, hablamos de Javier Caballero, hablamos de Griselda Núñez, hablamos de Mónica Reyes, hablamos de Gustavo Adolfo Guerrero. El próximo 21 de abril se cumplirá un año de la localización del cuerpo de Devani. Para ese día, se tiene planeado realizar una marcha desde el centro de Monterrey hasta el motel Nueva Castilla. La Pintería no hace nada. Nuestros santos huevos no desaparecen. Hacer un tipo de manifestación en pro de protesta porque no ha habido justicia para nuestra hija. Y lo queremos ahí en el motel porque fue donde ahí encontramos a nuestra hija. Y creemos que es el lugar ideal para hacerlo. De Mediario, Agustín Martínez. Y continuando con este caso, vamos a regresar con nuestra compañera Pamela Villanueva a la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno, justamente en espera de esta marcha para exigir justicia por la muerte de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa. Pam, te escuchamos con la información. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Erick. Buenas tardes. Reiterando esta manifestación pacífica que iniciará en punto de las dos de la tarde aquí en la explanada de los héroes, justo enfrente de Palacio de Gobierno, donde es importante mencionar que no existe ningún tipo de valla que se haya colocado a los alrededores, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Sin embargo, lo que sí podemos observar ya es la presencia de elementos de fuerza civil que comienzan a llegar para resguardar la zona, así como también elementos de protección civil de Nuevo León y bomberos Nuevo León que están comenzando ya a llegar hasta este punto del municipio de Monterrey. Hay incluso una ambulancia de la Secretaría de Salud para estar listos en caso de que pudiera presentarse cualquier tipo de situación durante esta manifestación pacífica. Recordemos, será en punto de las dos de la tarde cuando partan desde aquí, desde la explanada de los héroes hacia la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, que está ubicada en la calle Alejandro de Humboldt, en el centro de Monterrey. Se van a ir caminando desde aquí hasta la Fiscalía, pero después van a partir en caravana hacia el motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, el contingente. Va a ser encabezado por los padres de Devani Escobar, posteriormente su familia y amigos también. Después van a ir seguidos por familiares de víctimas de feminicidios, luego mujeres feministas, mujeres universitarias y al final personas en general que deseen unirse a esta manifestación para exigir justicia a las autoridades a un año de que localizaron el cuerpo de Devani Escobar. También está programada a las 7.30 de la tarde una misa en honor a la joven de 18 años que va a hacer en la Iglesia San Juan de los Lagos, en la Colonia Roble, en el municipio de San Nicolás. Así es que, Erick, como ya lo estábamos escuchando, pues es importante recordar que Devani fue vista por última vez la madrugada del 9 de abril del 2022 en la carretera a Laredo. Y después de 13 días de una intensa búsqueda en toda la colonia, el cuerpo de la joven fue localizado en el motel Nueva Castilla. Sin embargo, aunque se han realizado tres autopsias del cuerpo, uno por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, otro por peritos particulares y el tercero por la Fiscalía General de la República, quienes actualmente llevan el caso, pues todavía no se ha esclarecido la causa de muerte de la joven. Son distintas las versiones que existen en torno a todo este caso, pero también en enero dos empleadas del motel Nueva Castilla fueron vinculadas al proceso por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones, pero no hay nadie detenido que esté involucrado directamente con la muerte de la joven. Es por eso que a un año de que la localizaron sin vida y ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, tanto estatales como federales, los familiares y también los colectivos feministas están convocando a esta manifestación, que reiteramos será en cuestión de algunos minutos más, cuando comiencen a llegar personas aquí a la explanada de los héroes y por lo pronto las autoridades, elementos de Fuerza Civil, Protección Civil y también Bomberos Nuevo León están pues ya concentrándose en este punto, Erick. Esto forma parte de la exigencia de parte de los papás de Devani Escobar, el señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa en esta movilización, en esta marcha que busca ser pacífica y hacer un llamado a las autoridades. Gracias Pamela Villanueva, buenas tardes. Seguimos con este tema, vamos con Agustín Martínez, se encuentra en el motel Nueva Castilla en Escobedo, donde hace un año fue encontrada sin vida la joven Devani Escobar. Adelante. Licenciada Erick, buenas tardes nuevamente. Como bien lo comentan, nos ubicamos en este momento en el kilómetro 15 de la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo, aquí en la colonia Nueva Castilla, se encuentra el motel del mismo nombre, aquí justo en una zona de Quintas Campestres, una zona donde predominan también unos negocios de transporte. Bueno, pues en este lugar, justo donde nos encontramos, a escasos cuatro metros de la barda perimetral de este negocio, o de lo que queda de él, se ubica una de las cisternas, una de las dos cisternas, donde hace exactamente un año fue localizado el cadáver de Devani Escobar. Aquí observamos este pequeño altar que ha sido colocado con el paso del tiempo y que también a lo largo de los meses ha sido de alguna forma renovado en sus componentes, ha sido colocada una cruz de granito. También observamos las mantas, las donas con las imágenes de la joven de 18 años de edad, algunos pensamientos que están inscritos, la manera de recordar a Devani Escobar luego de un año de que fue localizado el cuerpo en este lugar. Como podemos observar, y mientras nuestro compañero Jesús Bocanegra nos facilita estas imágenes, el lugar, el inmueble del motel Nueva Castilla se encuentra resguardado desde entonces por autoridades policiacas. Aquí observamos una patrulla de la fuerza civil, los elementos se encuentran apostados constantemente en el punto, hay otra unidad de la misma corporación a unos metros de aquí, por una de las calles laterales, mientras que también agentes ministeriales hacen lo propio cerca del acceso principal de este inmueble. Repitiendo, en este punto, junto a esta barda, aquí en este sitio, se ubica precisamente la cisterna de casi tres metros de profundidad, donde el 21 de abril de 2022 fue localizado el cadáver de esta jovencita después de 11 días de búsqueda, búsqueda que comprendió no solamente los alrededores de este punto y la colonia Nueva Castilla, sino también a lo largo de la carretera Monterrey y Nuevo El Aredo. Se buscó en municipios como Ciénaga de Flores, como el propio Escobedo, como General Suazua y diversos puntos ubicados entre dichas localidades. Finalmente, la búsqueda regresó hasta el punto donde partió y misteriosamente el cadáver fue encontrado en condiciones de descomposición en el interior de dicho depósito de agua. Posteriormente, las autoridades, ya por medio de los estudios correspondientes, determinaron que la joven falleció a causa de una contusión profunda de cráneo y que, bueno, no falleció, digamos, ahogada y tampoco hubo rastros de un abuso sexual. Por lo pronto, continuamos en este sitio. Ya, como nos comentaba los avances hace un momento Pamela Villanueva de lo que ocurre en el centro de la ciudad de Monterrey, aquí se tiene contemplado que posiblemente a las dos de la tarde se lleve a cabo un plantón o una manifestación pacífica por parte de integrantes de diversos colectivos, quienes evidentemente protestarán ante esta situación de injusticia, ante esta situación de incertidumbre legal y jurídica por este caso que hasta el momento no se ha resuelto según consideran. Se tiene contemplado también por la tarde, nos lo explicaba hace unos días el señor padre de Devani, bueno, pues nos comentaba él que hoy por la tarde se oficiará una misa en memoria de la joven en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en la colonia Robles San Nicolás. Por lo pronto aquí en este punto la situación es de normalidad, de completa tranquilidad, la custodia por parte de la policía permanece en este sitio, no se ha presentado ningún colectivo todavía, ningún ciudadano, ninguna persona que vaya de alguna forma a plantarse en este lugar, a manifestarse o de alguna forma pues realizar acto de presencia para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Devani Escobar. Continuamos aquí en el sitio, Erick, licenciada María Julia, para cubrir y dar cuenta de las incidencias que pudieran irse dando con el paso de los minutos y de las horas. Cierto, compañero, gracias. Efectivamente, como dice Agustín Martínez, a las dos de la tarde se va a llevar a cabo la marcha convocada por los padres de la joven Devani Escobar a un año de que sus restos fueran encontrados en el motel Nueva Castilla. Trescientos sesenta y cinco días de distancia. Siguen existiendo muchas, pero muchas dudas en torno a la muerte de la joven y desafortunadamente, más allá de empleadas del motel vinculadas a proceso por falsedad de declaraciones, no se sabe nada del verdadero o verdaderos responsables. Sin duda alguna, la marcha de hoy a las dos de la tarde servirá para que la familia de Devani y la sociedad que se siente agraviada por este caso alce la voz, exija a las autoridades que se haga justicia. Y usted y yo sabemos que ese reclamo es legítimo y amerita una respuesta inmediata. Es un año, sí. Es un año con los responsables en libertad. Es un año de dolor para estos padres de familia. Es un año en que las investigaciones no han dado resultados.